Tras llegar a los 10.000 suscriptores, Kalfoyama debe cumplir la promesa que se hizo a sí mismo de pequeño, y esta es hacer un épicas batallas del rap del friggismo sobre Skylanders. ¡Épicas batallas del rap por Skylands! ¡Los Trap Masters! ¡Coco, coco, coco contra los gigantes! ¡Vamos! ¡En escena entra Trirrex con todo el flow de Trirrex para poner a estos payasitos en sus sitios! ¡Escúchame, tronco, tú ya estás muy ronco, toda tu corteza no tiene dureza! ¡Déjame decirte que tu vida da pena, puesto mayor enemigo menos macadena! ¡La ballena ya está aquí con esta fuerza! ¡Yo nací para causar un maremoto solo con un moto, moto! ¡De verdad sois demasiado cansinos! ¿Por qué tener unos malos vecinos? ¡Os dejo con el felino divino, os dejo con un cansino destino! ¡Yo soy brillante cual oro, oro, pero de tal cual toro, oro! ¡Prepárate porque te evaporo, oro, cuando con mi alento yo te adoro, oro! ¡Ningún gigante será nunca mi rival! ¡Pues soy un animal con una colosal fuerza mortal! ¡Soy el ojo que puede verte que acompaña a la muerte! ¡Que viene a daros suerte mediante un alarme! ¡De que se cierne un enjambre con mucha hambre! ¡De poder dejaros fiambre! ¡Este va por un hombre, es el temible SWAT! ¡Cuando este poderoso insecto abuelo alza su vuelo! ¡Consigue un mejor flow que el del malvado troll de hielo! ¡Con mis agujas yo destrozo todo aquello que rozo! ¡Un trapbuster a mi lado no es más que un sucio despojo! ¡De un millón de abejas yo soy el general! ¡De nada os servirán vuestras baratijas de cristal! ¡Somos putísimos gigantes! ¡Somos leyendas vivientes! ¡Movemos los continentes apenas con nuestras frentes! ¿Tienes abejas su armas? ¡Es muy mono y muy profundo! ¡Pero yo tengo avispas mutantes gigantes del inframundo! ¡Manejo mi antigua espada cual maestra Jedi! ¡Y a Shokas y no te lo crees! ¡Ves si preguntas celo al pequeño Shorkar! ¡Oye, oye, oye! ¡Aquellan entiendo tu frustración! ¡Y a que pijo que tu hijo recibe más atención! ¡Oye, Crash Herbas! ¡Muy de chulillo! Siendo que solo tienes un martillo ¡Yo con mi tu dinámico soy más violento! ¡Te hago picadillo para el pimiento! ¡Te cuento! ¡Toma yo raza y simplemente mover un puente Mientras que me he viajado hasta un futuro divergente! ¡Si tienes que jodan es bien y luchemos frente a frente Como en el duelo contra la reina reluciente! ¡Escúchame, Furro! ¡Relaja tu voz! ¡Que eres más fantasma que el mago de Oz! ¡Si me enfado yo de verdad! Aquí empiezan a llover misiles Así que mejor calmamos hostiles juveniles Aunque solo tenga una rueda Fluyo como la seda Por esta base de rap Incluso mejor que Threadpack Parece hecho por Gaudí ¿Acaso eres de Barcelona? Me da igual Igualmente voy a hacerte besar la lona Soy Joe Breaker No voy a perder Partiros la cara es mi deber Tengo Traptanía o Madrid A mi cuerpo cual lo va De genero energía cual lo va Dando la fuerza del lagarto Y la electricidad de Electro Dentro del ring Soy mejor incluso que Terrafil Cuando cae la noche Yo espanto con mi chirrido Soy capaz de oscurecer la realidad Con mi poder equino Aquí no hay nadie más de oscuridad Por ende yo defino lo divino Lo que se lleva a cabo en este confino Al hablar de nuevo el balleno Mi ancla suena como un trueno sin freno Cuando le da de pena al suelo Yeah Tienes razón mamífero Su rap es un somnífero Puedo no ser muy ligero Pero espero y me recupero Con mis algoritmos de ritmos Para ser el más fiero Causo terremotos solo con pisar el suelo Voy a ser compasivo contigo Lelo cocodrilo Para que pueda humillarte Con mi arte y con mi estilo Soy como el comandante Del orante serrante Cuando quiero invocar Kraken Como mi brillante ayudante Veo bosques con mi mente Soy un ente reluciente A ver si una nuez oscura Por fin la vejez El Trap Team es lo supremo El Trap Team es lo más extremo Somos unos guerreros Insuperablemente fielos Somos los vengadores De este reino de las nubes Somos héroes increíbles Tenemos armas irrompibles Y así es con por fin Tras esta pelea Escuchadme chicos Nos da la sensación De que os habéis dejado algo En esta competición Exactamente cabrón El equipo más molón Llega por fin A la acción Entra en el Biblia Swap Force De manera épica Para demostrar Quien manda en esta saga mítica Gigante es vuestro juego Es un DLC Y Trap Team El vuestro uno de Ubisoft Swap Force es el juego Más vendido de la saga Fue el que nos dejó llegar A las ligas mayores Entre Minecraft y luego Fuimos de los mejores Dimos el salto de consola Y nos tiraron flores Quien gana Quien sigue Tu decides Épicas Batallas de rap Por Skylands Adiós